Otros pasivos por pagar a corto plazo por 10.189.828.85 Después presentaremos una gráfica donde nos muestran El monto total de la deuda Este monto total existe deuda registrada por 93.337.409.43 Que son los números que les acabo de explicar anteriormente Y la deuda no registrada se divide en deuda reconocida Esta se está integrando ya que el proceso de entrega-recepción No se ha concluido Entonces por eso es que se encuentra todavía en proceso de registro Para el sistema de contabilidad Y deuda en revisión Aquí es la no reconocida Dentro de la no reconocida Deuda en revisión ¿Por qué? Porque no cumple con todos los requisitos que se necesitan Entonces está ahí en revisión precisamente A continuación presentaremos un desglose Bueno, en esta era la de pastel Donde ya nos muestra precisamente Cuánto es el total de nuestra deuda Que serían los 146.098.468.80 Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!